Juana Y me muestro, yo lo cojo y lo mato Enseguida yo le agarro con la pata Y lo boto lego, lego Y te lo pongo el gallinazo Juana tiene un perro que se llama Farol Y tiene unos zapatos largos Y tiene unos zapatos largos Que tu mamá le encontró Juana tiene un perro que se llama Farol Y tiene los zapatos rancos, y tiene los zapatos rancos, que a tu mamá le cumplo. Y si este perro con la gracia a mi me muerde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida yo la agarro con la pata y la boto lego, lego, que lo come gallinazo. Guana, mamá, este perro, amárrense perro, oye, Juanita, que se guarde. Guana, mamá, este perro tiene rabia, Juanita va a callar, amárrense perro. Guana, mamá, este perro, oye, Juanita, que se guarde. Guana, mamá, este perro, esta rabia, Juanita, va a callar, amárrense perro. Guana, mamá, este perro, guana, mamá, este perro.